La selección nacional entrenó este día en el monumental Estadio Cuscatlán, siempre con la política de Albert Roca de permitir acceso a los medios solamente por 10 minutos. La selección se alista para los amistosos internacionales que sostendrá en Estados Unidos la próxima semana. Gracias a Dios dejé un buen papel acá en el salador. La gente acá puede ver que trabaja muy fuerte, tengo una buena actitud y soy un buen compañero. Y con esas razones quisiera decir que me dieron la oportunidad. Para construir una casa buena hay que construir una buena base. Y puedo ver que los muchachos están muy contentos, están trabajadores, hay una buena actitud. Lo único que podemos dar a la afición ahorita es una buena actitud y trabajo. Es lo único que le podemos dar y primeramente Dios con el proceso vamos a ver el fruto. De selecciones de primer nivel sabemos que son compromisos bastante grandes, así que estamos comprometidos, estamos con la mentalidad de hacer las cosas bien y que este sea un parámetro para nosotros, para crecer. Por ahora estamos más mentalizados en corregir nosotros, en agarrar la idea de juego que el cuerpo técnico quiere, así que creo que después ese es el siguiente paso. En lo personal el primer objetivo es quedar en la convocatoria final. Claro, estar en la lista de 20 es el primer objetivo. Para eso viene uno acá, para poder estar, así que esperamos que así sea. ¿Y cómo es el grupo? Muy bien, muy unidos. Son jugadores que nos conocemos bastante. Todos tenemos el mismo objetivo, todos tenemos la misma ilusión, así que es un grupo bastante bueno y bastante sano. ¿Cansado? Sí, sí, cansado. Fue un partido muy intenso, 120 minutos bien jugados. Así que, pero por ahora pues con mucha ilusión, esperando recuperarse bien para hacer las cosas bien. Pocas, pocas, pero siempre del mismo cansancio, así que yo sé que van a pasar con el pasar del tiempo y lo mejor es que sea lo antes posible. El próximo 4 de junio la Select enfrentará a la selección de Costa de Marfil, para que el 7 de junio próximo esté enfrentando a la actual campeona del mundo, la selección de España. Para Deportes Canal 4, Zanrea.